Lucha de gigantes Convierte el aire en gas natural Y un vuelo salvaje advierte Lo cerca que estoy de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Y nos vamos ¡Silencio! Que acaso hay alguien más aquí Creo unas fantasmas terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pastado sin tropezar Un monstruo de papel Y no sé contra quién voy Y no sé contra quién voy O es que acaso Hay alguien más aquí O es que acaso Hay alguien más aquí Y no sé contra quién voy Y no sé contra quién voy Y no sé contra quién voy Bueno en este momento Los rescatistas Los rescatistas de Que están aquí en el multifamiliar Tlalpa Acaban de informar que hay vida O Arradi El 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 Se